Música Señores, nosotros somos todos los días más el asme reír del mundo con la estupidez y con la ridiculez de la sentencia esa racista del Tribunal Constitucional que debería, yo no sé, bautizarsele como el toyo ese tribunal es un toyo y a partir de ahora no creo que ese tribunal jamás saque cabeza nadie va a tenerle ningún respeto pero lo peor que ha hecho el gobierno ahora es que ya no es ni el canciller ni nadie el vocero del gobierno sino Roberto Rosario el de la Junta él es el cerebro del presidente parece y el que decide todo y lo que está haciendo Roberto Rosario en el lío que mete al país cada vez que abre esa boca es una cosa que da vergüenza vean lo que dijo Roberto Rosario sobre Haití ayer lo que quizás no ha sido positivo y ya el presidente de la república y los voceros del gobierno lo han dicho ha sido la actitud que ha adoptado el gobierno del pueblo haitiano hacia la república dominicana que el gobierno la ha definido como una actitud hostil de tratar de conquistar aliados para que lleven a la república dominicana a una situación internacional desfavorable yo no creo que se vaya a producir ningún tipo de condena en relación a esos organismos esos organismos internacionales Haití es un país que no documenta a sus ciudadanos Haití es un país que viola el derecho de sus ciudadanos porque no le da el derecho al nombre no le da el derecho al apellido no le da el derecho a la nacionalidad más de 7 millones de haitianos en su propio país no tienen documentos y cuando esas personas migran a la república dominicana sin documentos no crean un problema en la república dominicana cuando un dominicano va a Estados Unidos ese dominicano tiene un acta de nacimiento y tiene generalmente una cédula en ese país es más fácil documentarlo entonces por esa razón más que estar hostigando a la república dominicana de manera internacional lo que pedimos y lo que creemos que debe hacer Haití es colaborar con la república dominicana para el bien de sus ciudadanos o de los ciudadanos de su origen si se van a resolver los problemas los pocos casos que hay o muchos, si fueran muchos que pudieran ser afectados por esa sentencia si hay la voluntad del Estado Dominicano de resolverlo desde el punto de vista humanitario no puede haber ninguna razón para que pudiera haber condena porque si la república dominicana lo resuelve y hay una condena entonces la razón ya no tiene que ver con la sentencia sino con otros propósitos el Estado Dominicano va a empezar el plan de regularización así lo ha dicho el presidente de la república en el plazo establecido va a ser dictado ya el inicio del plan una vez se terminen las consultas que creo que terminan en la próxima semana no estoy seguro pero creo porque ya eso es el Poder Ejecutivo que le está haciendo Bueno entre esas harta de cosas que ha dicho Roberto Rosario el presidente de la Junta uno lo primero que un un país no puede decirle a otro que hacer ordenarle aquí por ejemplo se ha dicho que si hay doscientos trescientos mil tantos descendientes de haitianos que nacieron aquí esos son haitianos y que Haití tiene que darle una una identidad nosotros le ordenamos a Haití que le dé una identidad a ellos se la quitamos nosotros que ellos la ganaron por nacer aquí y entonces le ordenamos a Haití pero este señor llega más lejos este señor dice que Haití lo que tiene que hacer es entregarle documentos a su gente y colaborar con la República Dominicana y dice este señor hablando a nombre del gobierno dominicano que Haití lo que está es hostigando a la República Dominicana y más allá dice que los dominicanos que viajan porque eso es atarricible que se van para Estados Unidos para Puerto Rico que llevan su documento oigan ustedes pregúntenos a los que van en Yola si llevan su documento pregúntenle a la decena de cientos o miles de dominicanos que se han ido en Yola por el canal de la Mona si ellos allá se nacionalizaron hicieron sus documentos normalmente lo que hacen y hay todavía muchísima gente dominicana trabajando con un social security con un seguro social de otras personas para poder entrar a trabajar y lo llaman por por las otras personas y alguna vez están en el limbo que no saben con quien están hablando yo hacía esta mañana la historia de un señor que conozco que se fue ilegal y estaba trabajando en una factoría y se puso de nombre Pedro Collado y cuando decían Pedro Pedro Collado Pedro Collado y él estaba mirando para otra parte y venía alguien y le decía Pedro ¿eh? te están llamando cuando el manager le decía Pedro ¿y qué es lo que te pasa? que tú no es que tú no oyes bien tan buen trabajador que tú eres pero tú eso es hace mucho desde chiquito yo creo que eso es desde chiquito pero que no se llamaba Pedro Collado y quiero que iba a prestar atención eso y de todo aquí hay gente que aquí estaba casado con alguien tiene su familia casado y tiene otro matrimonio con otra identidad y se llama de otra manera para allá todo eso y esa es la gente que dice Roberto que eso es gente que viaja con su documento yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente que habla mentira 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 y termina creyéndose su propia mentira esa gente esa sentencia estaba samentada en tanta mentira lo primero fue esa resolución 1207 administrativa de Roberto Rosario quitándole a todo el mundo sus documentos después viene la sentencia una sentencia tan rastrera que se basamenta en los considerandos y en vistos los documentos en cosas que no existen leyes derogadas y todo lo dice el propio Edio Olivares de la Junta después las mentiras que esta gente el propio presidente del tribunal dice que esa sentencia no desnacionaliza a nadie dice él después se van a hablar mentiras como payasos y cuervos en papagayos repitiendo disparates allá en la OEA y todo el mundo se ríe de ellos porque son unos ridículos ahora van a coger para Venezuela a pasar vergüenza un paquete de payasos ridículos que van una manada una manada el mundo el mundo está ahora mismo acaba en este momento acaba Amnistía Internacional de emitir un documento verdaderamente duro alertando al Estado Dominicano y exigiendo que se dé garantía la plena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que viene para acá a esto yo no sé que orgullo que arrogancia o que estupidez tan grande tiene esta gente que nos va nos está metiendo en una en una camisa de once balas de esta naturaleza según dicen ellos por 12 mil 672 personas dominicanas descendientes de haitianos porque hay que deportar dicen ellos que son eso ¿cuál es el asunto? ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que buscan detrás de eso? ¿algo tiene que ser? vamos a la pausa señores gracias por estar con nosotros con nosotros a esta hora de la tarde seguimos en su programa El Jarabe hace poco nosotros vimos un feo espectáculo por el cual el director del correo pidió hasta disculpas celebraban 50 años del correo en una misa un lugar sacro ahí en una misa un lugar solemne pues cuando se terminó la misa ahí mismo se armó el despelote unos ciudadanos que dicen ser reformistas fueron a reclamar empleos ellos dicen que la gente que pertenece o que lidera el senador amable Aristi Castro está comiendo aire y que los demás están con mucho dinero y cobrando del Estado y que todo el mundo tiene derecho a cobrar desde el Estado si trabaja desde un partido político es una filosofía clarita eso no tiene de que disimulo ni nada si yo apuesto un partido tienen que darme mi empleo y tienen que darme mi dinero y si no me dan un empleo que me den mi dinero todos los meses entonces de los contribuyentes vamos a ver porque el señor que protagonizó que fue el que llevó la voz activa protagónica ahí es un hombre que dicen Tony Balaguer no hablé con él para ver lo del Balaguer pero es Tony Balaguer Tony Balaguer es del partido reformista él se describe como de la base así que al señor es Tony Balaguer de la base reformista vamos a ver la explicación que él dio sobre el rebu que ustedes van a ir mirando también el problema vino cuando el dirigente del partido reformista Humberto Salazar expresó palabras impropias hacia el líder del partido reformista a Margarita y Castro cuando nosotros como dirigentes de la base le llamamos la atención a Humberto Salazar y dirigimos todos los dirigentes de la base le llamamos la atención la seguridad del doctor Modesto Guzmán no quiso sacar a los dirigentes de la base especialmente a mí porque yo fui quien estuvo el hablado cantante que a quien ellos tienen que sacar es a los altos dirigentes del partido reformista que tienen sus hijos cobrando en la mayoría de instituciones del estado Carlos Morales que tiene los nietos de él los hijos de los funcionarios de la cancillería trabajando en consulado y ganando buenos sueldos en dólares entonces los altos dirigentes del partido reformista están ganando buenos sueldos y nosotros los dirigentes de la base no estamos trabajando uno va y habla con Alessandro Iquieldo Alessandro Iquieldo le dice que no puede nombrar a nadie uno habla con Kike Antún dice que no puede nombrar a nadie porque esos son técnicos uno habla con Lice Ló Marte de Barrio y dice que ahí lo que se necesita son técnicos que ya no puede nombrar a nadie entonces los altos dirigentes del partido reformista llegaron a ocupar esas posiciones fue por un acuerdo político que hubo entre el partido de la liberación dominicana yo lo nombro a ustedes y ustedes nombran a los dirigentes de la base del partido reformista del partido cristiano pero cuando vamos los dirigentes de la base del partido reformista no nos dan trabajo ninguno entonces es una forma de buscar trabajo nosotros tenemos que presionar y vamos a seguir presionando a los dirigentes a los altos dirigentes del partido reformista vamos a ir en grupo a sus oficinas para que nos nombren a nosotros la mayoría de los altos dirigentes cobran 400 mil 300 mil y 300 mil y 400 mil que cojan 50 mil de esos y busquen cada dirigente de la base y le pongan una ayudita fija de 4 o 5 mil pesos que con eso pueden pagar el colegio de sus hijos con eso pueden pagar la luz de sus casas pero mayormente no es que nos pongan ayuda sino es que pongan a los dirigentes del partido reformista de la base a trabajar porque estamos pasando muchísimo trabajo las imágenes y la explicación se bastan a sí mismas yo creo que ahí es poco lo que uno puede aclarar cuando ustedes ven que dice bueno que nos den nuestro dinero lo que nos toca el estado clientelar el estado como como una vaca para repartírsela entre aquellos que hacen que hacen campaña que se mueven que hacen bulla buscando de qué votos así es concebido el estado y por esta gente del partido reformista pues por supuesto ya se sabe señor Zapete esa fue la explicación que le dejó tanto a usted como a los ciudadanos ese sujeto que se llama Tony Balaguer de por qué fue el lío que ellos están buscando lo suyo y que van a ver muchos rebusos como este en los próximos días ahí está el aviso vamos a la pausa estaremos pendientes nosotros hemos visto en este programa dos manifestaciones de cómo se manejan los fondos públicos la revelación que hace el ministro de salud de que una parte de los que cobraban en los hospitales por la denominada cuota de recuperación que le cobraban a la gente que iba allí a los hospitales pobres gente pobres que una parte de esa gente era empleado de otras instituciones y que cuando cuando llevaron sus nombres a la a la nómina y lo cruzaron allí en la Contraloría dijeron no para esa gente trabaja y cobra en tal sitio entonces eso demuestra qué está pasando en la administración pública pero ustedes escucharon el testimonio de este patriota de de que de los de la base reformista que entienden que todavía están vigentes los pica pica los pica pica era un grupo que cobraba en todas las instituciones del estado cuando Balaguer y como Balaguer era ciego ellos llegaban donde iba Balaguer y a los funcionarios que se manifestaban ellos voceaban presidente ya usted sabe ese si es un funcionario y así mismo voceaban con el que no le daba presidente pulando de tal lo que está escogiéndose los cuartos y no hace nada entonces extorsionaban a los funcionarios y había que ponerles en todas las instituciones había unas nóminas se llamaban los pica picas los hacha y machete los suat ellos mismos y había que darle su el dinero del pueblo pues todavía ellos siguen con diferentes nombres ya ustedes vieron la teoría filosófica de este señor que dice que hay que buscarle los de ellos que cada funcionario reformista que está ahí tiene que buscar por lo menos 50 mil para darlo como que eso es propiedad de ellos entonces tenemos ahora para compartir con ustedes mientras aquí hay gente que vive robándose el patrimonio sin hacer nada entonces nosotros tenemos casos como lo que estaba pasando en Santiago ayer que una gran manifestación de los maestros dada la situación deprimente en que están viviendo y como se ha comenzado a desde que las tandas extendidas con un maestro que antes tenía una tanda de 4 horas de 8 a 12 y ahora le han puesto dos tandas pero por el mismo salario ayer tuvimos también a un grupo de mujeres mujeres muy mayores 70 y hasta 80 años que han sido que fueron maestras por 40 35 años y tienen una pensión miserable de 5 mil pesos mensuales sin haber recibido ni siquiera el beneficio de de un seguro médico al retiro viviendo en cualquier sitio entonces mientras eso pasa hay gente que se que se dilapida se distribuye se roba los fondos del pueblo nosotros vamos a terminar este programa dejándoles pues con esta historia de Junior Marte sobre la protesta de los maestros en Santiago ¿verdad que sí Febles? efectivamente y entonces nos vemos mañana hasta mañana mañana es viernes Febles tú vienes ¿verdad que sí? comprometete públicamente creo que voy a estar ya buscaremos la vuelta para que yo esté aunque sea diferido así mismo viste uy 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 mañana no veo mañana esta mañana cientos de maestros pertenecientes a la asociación dominicana de profesores marchan a favor de mejores condiciones para su sector esta es una lucha del magisterio dominicano una lucha por reajuste de salario digno para el magisterio una lucha por pensionados y jubilados una lucha por la situación de un politécnico el politécnico de aquí de Santiago y Pisa para que se respete el derecho de esos compañeros y esas compañeras la docencia fue suspendida en muchas escuelas de Santiago por la protesta aquí está la verdadera ADP aquí están los maestros y las maestras que se ganan un salario de miseria en una jornada de 8 de la mañana a 6 de la tarde que viven un drama realmente terrible porque la situación socioeconómica nos golpea de vengamos salario sin haber recibido los aumentos que hemos exigido entre las exigencias del gremio se encuentra el rescate del seguro médico para maestro el cual señalan se encuentra sumergido en una crisis desde meses ¡A la calle otra vez!